Nos encontramos en la séptima edición del concurso de base El Escarabujo, que se celebra en el Consejo Popular de Majaúma. ¡Porque vive cada hija! El Escarabujo es de la rosa y del mar Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo El agua hirviente en pucheros suelta un ánima que sube A disolverse en la nube que luego será aguacero Niño, soy tan preguntero, tan comilón del acervo ¿Qué marchito si le pierdo una contesta a mi pecho? Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo